A ver aquí, estamos acá, a ver, ábranlo, ustedes parecen que son nuevos, ábranlo, 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 quita las pitas, ¿cómo se pueden quitar las pitas? Si no es para un lado. Amarrando, soltándolas, sueltan. Están parecen de ciudad. ¿Qué es esto? Se sueltan las pitas. Ya, 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 ya. Las hojas no las echas para adentro de esto, porque se queda en la desarrotada. La hoja es para que eches la basura para afuera. Ahí traen las pinzas, hermano Fermín. ¿Te cortes? Ah, ya las dejó ahí arriba. Para almorzar, para comer. Ahí va, ahí va. ¿Dónde? Aquí los hermanos nos trajeron un sakewil, así que... Un sakewil. ¿Eso está bien quemado esto? Sí, pero nada, lo de adentro. Todo adentro es lo bueno, ¿verdad? Sí. Buenos días. Buenos días, mamá. Ah, ándale. Ah, mucho gusto. Pues, la conocimos en muy buen momento, mire. Ok. Pásenle al abarrido. Allá extrañamos mucho estas cosas. ¿Qué quieres? ¿Qué tal? Es mi jornal. Ah, ok. Yo le he venido, hermano. Perdón. Yo le he venido. Sí. ¿Dónde está tu casa? No es el que le toca, sino bueno, es el otro. Falta el menor. Como tres, hermano. Es el bueno ese. El que falta. Sí. A ver, hermana. Estuvimos tocándolo otra vez allá en este, en Huejuta y los hermanos hablan mucho mexicano. ¿Quién de ustedes habla mexicano? Sí. ¿Todos? Sí. ¿Todos? Sí. ¿Eso es bueno? A ver. ¿Cuándo lo hicieron, hermano? ¿Cuándo lo hicieron en el Sacahuil? ¿En la mañana? ¿En la noche? Ayer. Ayer. Metieron al horno a las tres de la tarde. Estamos en la dos de la mañana. Ok. Sí. Aquí para los hambrientos. No lo digas. Pero no andan más hambrientos que nosotros. ¿Ustedes ya almorzaron? No. ¿Ya cenaron? Estuvimos haciendo gritos de allá para que partieran, pero no lo hicieron. Bueno, vamos a apagarle porque tenemos mucha hambre. Ahorita nos van aquí a compartir los hermanos. Ok.